El Islote Tintoreras Los blancos son líquenes que se mantienen por la humedad del aire La isla tiene un millón de años Al fondo el volcán Sierra Negra con 1200 metros de altura sobre el nivel del mar Aquel La iguana es un reptil, por ende son de sangre fría Y necesitan del calor del sol para coger sus energías y poder realizar sus actividades en el día Bueno fíjate lo quietas que están que parece Al mismo tiempo las iguanas tienen dos poses de asoleo La pose postrada de asoleo la realizan al levantarse en la mañana Se acuestan con las extremidades abiertas y con el vientre en el suelo Y aquí son el tiburón. Estos tiburones son nativos porque vivieron por su propio medio Esto se lo encuentra en Galápagos y en otras partes también Y las introducidas, las especies introducidas son las que trajo la mano por el hombre En Galápagos no tenemos serpientes venenosas, tenemos culebras, como cuatro especies de culebras Pero no son venenosas, las culebras no son venenosas No son, serpientes que no tenemos ¿Usted nació acá en Isabela? Soy nacido aquí ¿Usted dice que se hubiera cubierto con tela? Sí, viste, la piel parece una tela... Y después... ¡Ahhh! Tenías que verla, cuando estabas quieta, cómo se le veía la respiración, cómo inflaban los puentes, ¿no? Son reptiles, ¿no? Con una tibia del puente con una hoja Sí, esa ¡Ah! esa es bien grande Mirá Porque ella, en el vientre de la madre, a los nueve metros, pare Siempre una cría Una cría, nueve meses de embarazo ¿Como el ser humano? Como el ser humano, si A veces cuando la preparada es buena y buena alimentación al mes y medio del parido ya se queda embarazado Y allá hay cabecitas Las cabecitas que ves por ahí son de cabecita ¿Esa es chastro? Si, allá mismo salió Si, allá mismo salió ¿Como el ser humano? Sí ¿Como el ser humano? La posibalizó La posibulosa La posibulosa La posibulosa El ser humano ¿Vale? Si, entonces Ese señor se llama Fausto Es nuestro guía Excelente La verdad, sabe muchísimo Una garza Bueno, acá podemos ver que esta es una playa De arena volcánica Por eso es arena negra Volcánica En contraposición a lo que había del otro lado Que era arena blanca ¿Cuál era el nombre de esa arena blanca? Arena orgánica Aquí es volcánica Yo no viajo con otra persona Para no tener que sacarle foto al otro ¡Claro! ¡Qué lindo que es esto!